¿Qué es la justicia? Pablo a Timoteo ante una realidad no tan fácil para un joven que lleva al frente una comunidad. Pablo verdaderamente era pionero en este sentido y también él se lanzaba sin miedo. Llegaba entonces con tanto coraje y le ponía a un joven que pueda dirigir toda una comunidad cristiana que estaba iniciando. Y por eso le dice tú, Timoteo, anila que llegue y ponete al frente. Lo importante es que practiques la justicia. Eso es lo ideal, eso es lo fundamental. Y después lo demás se dará por añadidura. Querido hermano, esto es lo que debes de enseñar y recomendar. Quien enseña otra cosa y no se atiene a las palabras saludables de nuestro Señor Jesucristo y a una enseñanza religiosa es un vanidoso que no entiende nada. Un enfermo de disputas y controversias de palabras. Pablo sin pelos en la lengua que le dice aquí a Timoteo, no tengas miedo, Timoteo, sos joven. Pero aquí lo importante es que tienes que atinerte, atiénete a las palabras saludables de nuestro Señor Jesucristo. Si vos le predicás a Jesucristo, ¿qué es lo que a vos te va a asustar? Vaya, ven a la monja que llegan. Porque en de ahí una peta peponare, a yema, de guatare in a peta peponare. A pepeñan de llaran la oíno en dié, ciertamente que nadie te puede reclamar nada. Y si te reclaman, le están reclamando a Dios. ¿Por qué? Porque justamente vos estás haciendo, procurando y diciendo lo que el Señor está queriendo comunicar a su pueblo. Y entonces por eso le dice, el que predica simplemente una cosa humana suya o a peñacame, entonces es un vanidoso que no entiende nada. Un enfermo de disputas y controversias de palabras. Queridos hermanos, Yanduna peñan de llaran yi, Yajeshana peñan de llaran yi se añande, Anila yajekala añande yaesea, justamente buscando nuestros propios intereses. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.